¿Qué tal profesores, jueces que están viendo este video? A continuación mostraremos nuestro proyecto Un levitador acústico como presentación del concurso de bioingeniería Para comenzar debemos decir que en la rama de la ingeniería la levitación acústica ha sido impulsada por las aplicaciones que se le dan Han sido impulsadas por científicos y químicos con el fin de que su utilidad sea en la medicina poder llegar a adaptarse a dispositivos ecográficos Un ejemplo para mover piedras dentro de los riñones, remover partículas de los ojos con el fin de que bacterias no entren a partir del contacto de las propias manos También puede llegar a impulsar la creación de instrumentos microquirúrgicos para la reparación de tejido humano, introducir elementos medicinales, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se construyó nuestro levitador Y pues al crear este levitador utilizamos materiales que relativamente son sencillos herramientas y ensamlaje para su construcción Como primer paso pues hay que identificar qué materiales son los necesarios para que nosotros elevamos este levitador Y pues en nuestro caso nosotros utilizamos la placa Arduino Uno Un microcontrolador, un circuito cerrado donde se pueden programar instrucciones a través de una computadora para llevar a cabo esas instrucciones No puede faltar obviamente nuestros dos sensores ultrasonicos, un transmisor y un receptor que medirá la distancia en la que el objeto se colocará Utilizamos también un driver de motor con el fin de que se consiga pues una mayor amplitud en la onda estacionaria que pues vamos a crear Una fuente de alimentación que dará inicialización de las ondas Específicamente es de 12 voltios Un protoboard para armar nuestro circuito y alinearlo Y un osciloscopio obviamente para medir nuestras frecuencias En el procedimiento pues comenzamos a separar los transductores de su placa para después ser soldados y unirse a cables que ayudarán a alimentar dichos transductores Una vez separados, medidos por la habilidades para saber cómo conectar a cables Pues es decir, los negativos con los negativos y los positivos con los positivos Después fijamos una base, un transmisor arriba y un receptor abajo Nos vemos a través de este esquema que les vamos a mostrar a continuación Y descargamos el programa para la computadora Arduino.cc y programamos el mismo Este es el prototipo final y pues lo estamos viendo en ejecución Utilizamos poliéster, un material muy ligero que permitirá levitar dentro del campo Aunque es difícil en sí, pues es importante dar con los nodos que lo hacen levitar Después de unos intentos logramos conseguir que la onda ultrasonica hiciera que una pequeña bolita de poliéster se mantuviera fija ¡Gracias! 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 ¡Gracias!